...en mi toque de niños, así que vamos a solucionar eso. ¡No empecemos! ¡No se terminan! ¡Vamos a seguirlo! ¡Por supuesto que, chico, no hay toques idénticos! ¡Explode por el coleccionado! ¡No! 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 En el proceso. Casi se cargan a todos nuestros amigos. Hey, mi amigo aquí necesita una comida de chiquita con un mechaburger. En azul. ¡Están todos muertos! Esa gente horrible en ropa robaron todo el almacenamiento. Dicen algo sobre... ...señar un golpe contra el materialismo capitalista y los frescos franceses. ¡F***** idols! Realmente son un montón de tucos. Tomando la alegría de los niños. ¡F***** niños! ¡Los han tomado la alegría de ti! ¡Vamos! ¡Los han tomado! ¡Los han tomado la alegría de ti! No estoy segura de si se rame o se dispara. ¿Qué pasa? ¡Justo no pulga de la entrega! Hey, mi amigo aquí necesita una comida de chiquita con un mechaburger. ¡In purple! ¡ light! ¡Eres todos desaparecidos. ¡Ereros horrible gente en ropa robaron todo el almacenamiento! ¡Están diciendo algo sobre... ...señar una pibra contra el capitalista materialismo y francesas franceses! ¡F***** idols! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Punk! ¡Hostia! ¡Punk! ¡Supreme victory! ¡Oh, the fuck over! Esa sí que no lo he visto venir. ¡Mi turn! ¿Qué pasa? ¿Huh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Muy bien! ¡No! 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 Santa Claus sin camiseta porque este hombre nunca lleva camiseta, pero... No, 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 no. Yo, boss, ¿qué tal? Lo que mejor se me va a hacer. Hey, he estado pensando. Ahora que los Saints son una organización real, me siento que debería tener una mejor entendimiento. Las habilidades básicas que se involucran en las operaciones de día a día. ¿Qué significa...? Esperaba que me enseñara a la chuta. Oh, sí, claro. Me encontré en el viejo quarry. He dicho a alguien que no puede hacer práctica en esta rango. ¿Suscríbete al canal? No. ¿Qué pasa? Vale, vale. Es una maíz. Es una maíz. Esa maíz va a dar la cabeza de gente. No, va a estar con la razón. No hay que matar gente. No hay que matar gente. ¿De qué? Si, puede ser la maíz y la maíz doce. No, no hay que matar gente. No hay que matar gente. No hay que matar gente. ¿Es una maíz? O sea, no ¿Ves? Yo lo esquivo Yo lo esquivo y puede comerse una palmera, ¿eh? Pero me he comido una palmera para no comerme a una persona Pues también es verdad Buen punto Estoy pasando, por favor Es el medio, Dios O sea, que tú se me jodas como... O sea, la poli Perdón Espacio ¿Qué potra ha tenido ese? ¿Este no? ¿Este no está haciendo ese corazón? ¿Eh? Pero soy una de las zapatas Spina Sí Escucha ¿Sí? ¡No, no, no! Las zapatas Ot knees ¡Vil maidia! ¡Aquí! Qué bonito estilo. Así es. Es que tú te gustaría mover una cesta para ver. Tú confía. Tú ten fe. ¿Ves? Solamente había que tener fe. Comida demasiado. Vale. ¿Qué hay que hacer? Te pones el agua puesta. Sí. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Sí. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Sí. Yo no tenía ningún pijón. Así que tenía que hacer con lo que podía encontrar. Buena. ¿Qué armas vas a usar? Oh, soy más de un aprendizaje. Yo ya he hecho una investigación. Solo quería ver a ti, preguntar preguntas y tomar noticias. ¿Eso realmente no es como aprendes a shoot? Hey, todo el mundo aprende diferente. Bueno. Si tú lo dices. Ahora, lo primero que vi en mi investigación fue que la cesta es muy importante. Claro. Tienes que tener una cesta. Entonces, ¿qué es una buena cesta? Quiero decir... ¿Esto? No puedo describirlo. Solo lo hago. Cuidado. Bien. Están. Bueno. Están. Vamos a trabajar en esto. Después. Mi investigación dijo que mantenga tus ojos abiertos cuando disparas. Claro. Me gusta fingir que hay un pequeño punto blanco o un cabello en cualquier cosa que estoy disparando. Y luego solo apetezco. Como esto. Me gusta imaginarlo, ¿vale? Me gusta imaginarlo, ¿vale? Oh, y mi profesor dice que despegue el trigger en vez de apuntarlo? ¿Qué es la diferencia? Hay solo una sensación a esto, mira. Siéntelo. Claro. Realmente vívelo. ¿Qué has aprendido de todo esto? Hey, ¿qué pasa con esos truques? Parece que el Marshal. Probablemente estamos cerca de uno de sus sitios de Black Ops. ¡Trespassers en Marshal Lanz serán disparados! Grabbe una arma. Esto es lo que llamamos un ambiente de riqueza. Bueno, y este es el verdadero capacidad. ¡Estás bien, Eli! ¡Hey! ¡Hey! ¡Tengo uno! ¡Buen trabajo, hermano! ¿Ves lo que quiero decir sobre la cosa? ¡Buen trabajo, hermano! ¡Buen trabajo, hermano! ¿Ves lo que queremos decir sobre la cosa? ¡Suelve es un temor trasero! ¡My, mi y alas! ¡Eh, sí! ¡Espensas! 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 ¡Es el otro entrenamiento en el Enteo! ¡Espensas! ¡A la parte de sus planetas! ¡Espensas! ¡Espensas! ¿Espensas! ¡No! Mejor que me disculpe por eso Cuidado ¡Más trucks vienen! ¡Vamos! Esto puede ser un poco para un comienzo. ¡Vamos en el carro! ¡No me asustan! ¡Vamos! 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 ¡Aquí va! ¡No me asustan! ¡No te dejes escapar! ¡Apí! ¡Apí! ¡No te dejes de nuestros secretos de entrenamiento! ¡Pues correr! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡F***! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hey! ¡No! ¡Te hiciste bien ahí! ¿Y si volvamos dentro? Creo que la próxima vez que esté en un lugar corto como esa parte de Idols, puedo desplazarlos. Pero creo que voy a dejar el barco de coche a ti desde ahora. De momento pensé que se cayó. Bien, la gente ahora no usa pistola. Un avance. Bien, la gente ahora no usa pistola. Por favor. Tres shakes no están en la mitad. No me parece que sí. No hay nada más que se acabe. No hay nada más que se acabe. ¡No hay nada más que se acabe! Tres shakes no están en la mitad. ¡Gracias por ver! Los coches han sacado un coche armado. Están desplazando el dinero. Pobre el dinero insurado. Mi favorita víctima de este crimen. ¡Vamos a comprar nuestro pez! ¿Recuerdas cuando tuvimos que sacar nuestro coche para pagar la renta? Sí. Parece que fue la última semana. Parece que se ha equivocado. Nosotros... ¿Sitamos y colectamos dinero? ¿Has traído la crew? Lo hicimos. ¿Y quién tiene la carrera de la carrera si se acercan? Nosotros. Exactamente. Hemos ganado el derecho de estar y colectar dinero. Sí, estás correcto. Creo que hemos traído la gran parte. Vámonos... Vámonos. Vámonos... Vámonos. Vámonos. Mira, ahí está nuestro taller. Este es ¿Por qué están llamando a la policía? O la gente que está llamando a la policía No entiendo No, 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 no Tengo el dinero dividido y comprado. Aquí es tu parte. ¡D**, los policías nos encontraron! ¡Eso es todo! ¡Eso es lo que hago! ¡Coverme! ¡Eso es todo! 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 Atención a nosotros. Adiós. Por favor, ¿cómo puedo hacer esto? Comerme el cimbrel. Comerme el cimbrel. Tengo un RPG. Me la turbopela. Increíble. Dina, hora de perderlos. Tienes que me amarte. No lo hago. No voy. Por favor, muérese. Muérese, hijo. ¿Quién queda? Ese no. No lo hago. Una cuanta de lo he hecho. ¡Utia!